Bueno, vamos a nuestros comentarios de cine como todos los viernes con Deuz de Díez de Sollano en esta ocasión por la vía telefónica. Deuz, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ahorita, justamente acabo de llegar a la casa. Te escuché hace ocho días y quiero decirte que me gustó mucho tu crítica a Dunkerque. Coincido mucho. ¿Sí? Coincido en la falta... Algo me hacía falta en la historia. Y mira que yo soy fanático de las películas de la Segunda Guerra Mundial y creo que tú lo definiste muy bien. Yo no había encontrado la manera. Este asunto de la falta de construcción de personajes y de historias. Sí, es esta lejanía que tiene de contar una historia tradicionalmente. Que eso es lo que yo siento que es una falla menor, no es tan grave. Quizás es lo que quiso decir, ¿no? El anonimato de la guerra, pues. Pero no deja de ser un ejercicio narrativo y son sustanciales los personajes. Sí, pero por ejemplo tienes autores como Cúbrico, incluso... Spielberg. ...del anonimato de la guerra y sobre las víctimas, ¿no? Sí. Sí, 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 pero siempre. Pero bueno, lo más quería comentarlo porque me quedé con... Dije, eso es lo que me hacía falta de la crítica, Dunkerque. Estaba esperando a ver si estabas en el programa ese día para... para entrar en un debate rico, ¿no? Pero bueno... Tuve que salir, compromisos familiares, pero bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy? Dígate que hoy hay un entorno muy, muy interesante. ¿Qué es la nueva película de Edgar Wright? Edgar Wright es uno de estos directores jóvenes. Hizo su primera película a los 21 años. Y es también el creador de... de la trilogía del corneto, que es el desesperar de los muertos, Hot Pulse y el fin del mundo. Entrega una película que se llama Baby Driver. Baby Driver. Sí, aquí en... He visto los cortos, pero dicen que es muy buena, ¿no? Que sí. Es excelente. Mucha acción. Es excelente. Ya tuve la oportunidad de chacarla. Y... Pues es una película muy simple. Básicamente es una película de... de robos. Es una película de romance. Pero lo que funciona mucho es esta estética que maneja. Y sobre todo la decisión de... de cómo contar las escenas de robos con la música. Es una sincronía muy perfecta. Entonces, este... Esa yo es la que recomendaría mucho. Absolutamente recomendable. Sí, no sé por qué aquí le pusieron... Baby, el aprendiz del crimen. Sí, bueno, bueno. Ya sabes qué pasa aquí con los títulos. Ya sabes, siempre fallan con esas cosas. Pero fíjate que es muy interesante también porque... Edgar, pues acababa de salir de conflicto con Disney. Él originalmente iba a ser... El Hombre Hormiga. De hecho, llevaba... Pues casi 10 años haciendo la película de El Hombre Hormiga. No se sale a flote y termina siendo una película totalmente ajena al género de superhéroes. Es básicamente una película... Sí podríamos decir de autor. Porque él escribe, dirige y también checó bastante a la hora de filmar. ¿Cómo podía acomodarse estas escenas con la música que elige? Que aparte son de la IT. Es un soundtrack que va desde los 60, 60 y 80. Y bueno, y buenos actores rodeando al protagonista también, ¿no? Sí, ahí puedes tener... Obviamente, Kevin Spacey siempre es apreciable de checar. Lo ves y ya no dejas de ver a Frank Underground, ¿no? No, es el villano por tan entorno hacía desde el cine, ¿no? Básicamente, todo lo que haga es como un tipo que está completamente arriba de todos los demás en intelecto. Nunca se ha mostrado como un estúpido. Aquí el estúpido es este... Jamie Foxx, que si bien es un personaje que no queda tan afuera de lo que ha hecho Fox, sí está distintivo de todos los demás personajes de Luna Mederay. Y súper bien calificada. Por ejemplo, Metascore lo tiene 86 puntos. ¿Disculpa? Bien calificada además por los sitios que te critican, ¿no? Ah, sí. Aunque fíjate que esto es un poquito peligroso porque... Bueno, recuerdo haber ido al cine anteriormente para ver para hacer los simios y salió el tráiler. No había salido desde antes. Para empezar, salió en mala calidad. Entonces fue así como que... Interesante. Pero es de lo que se están agarrando las productoras. Cuando una película tiene 100% en Rotten Tomatoes, que es decir, verdad, es... Es un logro menor, de alguna manera, pero que también podemos percibir como el impacto que tiene la crítica en estos tiempos. O sea, a la gente le importa mucho el número. Entonces, si la película de principios tiene 100%, oh, debe ser una obra maestra. Y esto le atrae mucho a la gente. Bueno, no, pues sí. Bueno, pero siempre no dejes de ser una referencia. Entonces, absolutamente tú la recomiendas. Sí, esa la recomiendo bastante. Y, pues mira, si no tienen miedo a checar eso, empezó el ciclo de Stanley Kubrick. ¿Te acuerdas que habíamos platicado eso un poquito? ¿Cinemex dijiste? No, era en Cinépolis. En Cinépolis. En Cinépolis van a estar... Pues todas las películas que tiene la Warner Brothers. Es decir, se les olvidó Lolita, se les olvidó Espartaco, se les olvidó Doctor Strange, ¿no? ¿Y las primeras tres? O sea, las de Blanco y Negro. Ajá, la de Casa de Malditos y Miedo y de Cielo, y no me acuerdo cómo se llama. ¿Aquella que ocurre en Francia en la Primera Guerra Mundial? Ah, esa es esta, Senda de Gloria. Sí. Esa también nos la pusieron. Es muy triste esto porque es un... Bueno, como todas las de Kubrick son peliculones, ¿no? Y sí valdría la pena checar Senda de Gloria en el cine. Pero ahorita empezaron... Esta semana empieza con Barry Leinbaum, que siempre he dicho Barry Leinbaum, no sé por qué. Esta película a mí sí me gusta mucho, del director. Creo que es mi tercera favorita. Y es una película que tiene una estrategia impecable. O sea, visualmente es bellísima. Sobre todo cuando te das cuenta que Kubrick quiso filmarla sin luz artificial moderna. Y... Pues... Mucha gente también encuentra como la falla de esta película, que es una película muy fría con su personaje. Como muy esteticista, ¿no? ¿Disculpa? Muy esteticista. Efectivamente, muy esteticista. Y... Entiendo... Una película bonita, pues. Sí, pero... Es que es bonita en un sentido como... Visual. Barry Leinbaum... O sea, tanto... El personaje es una porquería de personaje. De hecho, es una especie de antihéroe. No tan reconocible como Alex, ¿verdad? Porque es un sujeto que empieza a escalar desde lo más pobre hasta lo más alto de la sociedad. Y es un aportador, no le preocupa a su familia. El papel de Ryan O'Neill, sí. Ah, y aparte, ¿es este Ryan O'Neill? Que, si no me equivoco, él salía en Historia de Amor, ¿no? Sí, así es. Love Story, sí. Sí, sí fue él, ¿no? Sí, es él, precisamente. Y muchas, que sí como que le recalcan lo frío y banal que es, porque obviamente no era como el mejor de los actores. Pero creo que se acomoda mucho el personaje de Barry. De cómo... Pues no tienen algo distintivo y simplemente como muy audaz para poder terminar en la alta sociedad. Pues, sí. Es una historia de una cierta picaresca, digamos. Efectivamente, sobre todo, bueno, no les quiero arruinar a la gente. Si no la han checado, vale mucho la pena. Pero, digamos, es una historia bastante circular. O sea, tanto como empieza, es incluso el final y es una especie de total ironía para el personaje. Hace mucho que nos veí unas escenas de batalla, me acuerdo, ¿no? Sí. De las guerras napoleónicas, o previo a la guerra de los 30 años, algo así, ¿no? Es la guerra de los 7 años, sí, efectivamente. Sí, hay unas escenas ahí y todo esto es porque... Y Marisa Berenson, también un gran personaje, ¿no? ¿Disculpa? Marisa Berenson, también un gran personaje. Ah, sí, efectivamente también es muy, muy excelente ahí. Y, ¿qué me equivoco es la esposa, no? Sí, así es. Bueno, aparece a lo largo de la historia. Es una historia de encuentros y desencuentros, según me acuerdo, ¿no? Sí, de hecho, hace poquito que estaba platicando... ¿Y esta está hoy en el ciclo Kubrick o cuándo está? Están, va a ser una por semana, esta semana es Barri-Lindon. O sea, dura toda la semana. No, nada más es del jueves a domingo. Ok. O sea, desde ayer está ya Barri-Lindon. ¿En qué Cinépolis? Es de Centromat. Muy bien. ¿Solo ahí? Solo ahí y solo hay una función. Y déjame decirte que se están llenando, ¿eh? No, pues yo, qué bueno, ¿eh? Eso es bueno, eso. ¿Y Odisea del Espacio va a pasar? Claro. De hecho, creo que es la tercera. La próxima semana es Caraleguerra, que acaba de cumplir su 30 aniversario. Muy bien. Fíjate que vale la pena volver a ver estas películas en pantalla grande. Oye, ¿restauradas? ¿Cómo? Pues tiene las últimas restauraciones de Blu-ray. Obviamente no están trayendo las películas en cinta porque eso ya no se maneja. Incluso dudo que Cinépolis tenga ya proyectores de cinta. Ya todo es digital. Pero me habla mucho de que la gente tenga el interés de ir a checar este tipo de películas, ¿no? Que el contenido alterno de sala de arte que... Oye, ¿son solo a un horario? Solo tienen un horario. 7.20 en Cinépolis estoy viendo. Tú sabes, casi todas las películas duran tres horas para que salgan a tiempo. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces ya nomás queda viernes, sábado y domingo para ver Barrio Lindo. Sí. Digo, la del domingo ni me parece como que es la más adecuada. Pero todos sí tienen ocupaciones, pero pues ahí está para disfrutar el maestro público. Muy bien. Muy bien. Qué bueno que está esto y que sabemos del ciclo. Muy bien, Deus. Pues muchas gracias. Te esperamos acá la semana que entra, ¿no? Me parece perfecto. A ver si podemos ya hablar de clásicos que ahora compusimos. Bueno, que casi Barrio Lindo no es un clásico, pero hablamos de otros clásicos. Sí, es que incluso esta semana era el de Bonnie y Clyde. No sé si la gente recuerda Bonnie y Clyde. No me acuerdo. ¿Cómo lo tradujeron acá? Era con Barrio. Ah, Bonnie y Clyde. Ah, Bonnie y Clyde. Sí, 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 sí. Sí, cumplió 50 años este domingo. Ah, muy bien. Pues alcanzamos a comentarlo la semana que entra, ¿no? Me parece perfecto. Sí. Bueno. Muchas gracias. No hables de ustedes. Saludos. Y ya te platicaré cómo vive Barrio Lindo porque sí voy a ir. Ah, perfecto. Ahí platicamos después. Buen fin de semana, Deus. Gracias. Igual.